Ángeles del viento, celeste total, así le llamo, fuera y universal, está el cielo, tierra y universo, criatura de color, celeste y puro, al servicio de Dios Padre, que representa la tierra en el nuevo antiguo testamento, mensajeros guardianes de dioses, ángeles detrás de la luna, de la luna, llena de blanco purpura, destierro del agua, penetrante a la soledad, del exiliado destierro, a la última lágrima, lágrimas derramada, en busca de la verdad, 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 no encontrada, verdad maltratada, verdad, verdad en el olvido, verdad, verdad, verdad en la relincha del caballo, verdad, de mi memoria, tus memorias, verdad, verdad entre los muros, verdad, 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 hay que verdades, dicen los muros, de mi soledad, verdad, donde pasea el vago de la noche, de la noche vaga, y se hace viejo, viejo, viejo. Ángeles detrás de la luna, de la luna, llena de blanco purpura, guardianes de asteroides y monstruos, satélites planetas azules, que se pierden en la oscuridad de Marte, ángeles que tocan un arpa, sobre un caballo blanco, que vuelan sobre porcanes, que luchan sobre escorpiones, en contra, del viento fuerte, de mi Venus, Bonariego. Gracias. 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 Gracias.